Ortega Cano deja en shock a Joaquín Prat, hundiendo a Carlota Corredera por Rocío Flores en directo. Atentos, noticia de última hora, Ortega Cano ha entrado en directo precisamente para hablar del fallecimiento tan reciente del también torero Jaime Hostos, pero el asunto ha acabado hablando de Rocío Flores después de que, claro, debido a la estrecha relación y unión que tiene el diestro con la hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco, pues le ha dedicado unas palabras como a modo de consejo. Ha dejado a Joaquín Prat helado ya que Joaquín Prat comparte cadena con María Patiño y Carlota Corredera y las palabras de Ortega Cano, desde luego que no han sembrado paz en esta plena vorágine que vive ahora mismo la cadena, sino más bien todo lo contrario. Ha apoyado a Rocío Flores, a la nieta de la que era su mujer, Rocío Jurado, y me parece envidiable la relación que hay entre ellos. Le ha querido dar un sabio consejo a Rocío en uno de los momentos televisivos más polémicos que vive la joven, enfrentándose con dos de las presentadoras más controvertidas de la cadena como son María Patiño y Carlota Corredera. Os voy a poner en situación para que entendáis cómo ha sido, porque desde luego que vale la pena saber el apoyo que se tiene en el uno al otro entre Ortega Cano y Rocío Flores, y el modo incluso en el que se hablan con tanto cariño. Le dice, Tete, te adoro. Le decía la hija de Rocío Carrasco al que quiere como si fuese su abuelo, mientras que Ortega Cano la piropeaba. Le decía, mi niña del alma, te adoro y te quiero, lo haces estupendamente. Os habéis convertido tú y Gloria en dos cras, que con los medios es difícil competir, y mira qué nivel tienes al lado, lo estáis haciendo muy bien. Luego le han preguntado que qué consejo le daría a Rocío Flores, y dice que el mejor consejo es el de que sea ella misma, que sea ella misma que reaccione cuando tenga que reaccionar, y cuando tenga que guardarse una cosa, pues guardársela con el mismo talento. Lo está haciendo muy bien, porque tiene motivos para hacer otras cosas y ponerse de otro talante, pero me gusta mucho cómo lo está haciendo y estoy con ella. Bueno, unas palabras que sin duda son un dardazo contra María Patiño y Carlota Corredera. Ambas dejan en evidencia que no respetan absolutamente nadie, a Ortega Cano tampoco lo respetan. Y en este caso, pues Joaquín Pras se ha quedado un poco pillado cuando ha visto las palabras del diestro. Y ha llegado al punto de pararle los pies a la colaboradora Rocío Flores cuando ha puesto en duda la credibilidad que tiene como periodista María Patiño. Atentos, porque después de que Rocío Flores se reafirme en su testimonio y en las palabras que le dedicó a la presentadora de Socialite diciendo que para ella sigue sin tener ningún tipo de credibilidad, porque la credibilidad es algo que te ganas cuando das noticias verídicas, y en este caso, pues ellas no las dan y ni siquiera porque sea una presentadora o una periodista de la cadena tiene por qué tenerle respeto en ese sentido de credibilidad. Bien, pues parece ser que este tema no ha gustado nada a Joaquín Prat que ha acabado parándole los pies diciéndoles que la credibilidad se gana todos los días y no un día porque no hagas X cosa. Y me parece fatal lo que dice Joaquín Prat, porque este hombre es otro chaquetero de la vida, que lo que dice es para, bueno, para halagar a sus compañeras, para no caer en una guerra de productoras, a él no le conviene, ahora está con Ana Rosa Quintana, pero quién sabe si el día de mañana acaba en la fábrica de la tele, no me extrañaría tampoco. Dice Rocío Flores, María Patiño no tiene credibilidad. Como periodista, la función principal es contrastar su información. Si das como veraz una información que es falsa, pues estoy acreditada para decirte que no tienes credibilidad ninguna. Muy contundente, Rocío Flores ha hablado en contra de la presentadora de Social IT, llegando incluso a decir que se podría quedar ocho programas de Ana Rosa Quintana diciendo que es mentira todo lo que dice. Y dice, mira, como periodista te digo que no tienes credibilidad, nada más. Bueno, pues atentos porque Joaquín Prat esto no se lo ha tomado nada bien, y ha acabado diciendo que la credibilidad uno la pone entera de juicio cuando da una información que no se ajusta a la realidad. En el ejercicio de esta profesión, a lo largo de muchos años, te la cuelan muchas veces. Créeme que es lo que más duele a un periodista, cuando da una información que no se ajusta a la realidad. En la mayoría de casos, con la humildad que uno debe tener en el ejercicio de cualquier profesión, se rectifica. La credibilidad también te la ganas poniéndote todos los días delante de un ordenador, escribiendo un artículo delante de una cámara, presentando un programa o como colaborador o en un estudio de radio. Bueno, vale, pero es que día tras día ha demostrado que es falso todo lo que dice, es que no es un día, porque si me dices que es solamente un día, que se ha equivocado en X cosa un día, me parece genial. Pero esto no es así, es un día tras otro, una mentira tras otra. En Socialite no ganas para decir mentiras. Entonces, me parece genial y estupendo que Rocío Flores haya parado los pies y me parece fatal que personajes como Joaquín Prat, que deberían de poner pies en pared en esta profesión donde hay bastante intrusismo, porque para mí María Patiño lo que hace es intrusismo. Vale que tú tengas el título de periodista, periodista más bien, pero si tú no contrastas ningún tipo de información y todo lo que haces es mentir a la audiencia, pues como comprenderás, careces de todo tipo de respeto en cuanto al periodismo. Dicho esto, creo que Ortega Cano, volviendo al tema anterior, creo que Ortega Cano es uno de los personajes a día de hoy, primero con mayor reputación, porque no nos olvidemos que siempre lo atacan porque, bueno, estuvo en la cárcel, un hombre falleció porque tuvo un accidente de coche, vale, pero es que este hombre ha pagado su pena de prisión, este hombre tiene una familia y este hombre, que yo sepa, no se ha metido en nada desde que terminó su condena. No se ha metido en absolutamente nada, sino más bien todo lo contrario, se ha dedicado a aplaudir todo acto en conmemoración y homenaje a la que era su mujer, a Rocío Jurado, y a cuidar incluso a la familia de ella. Así que no sé qué os parece a vosotros, pero a mí me ha llamado especialmente la atención que tenga esta tan estrecha relación con Rocío Flores, me encanta verlo así, creo que a Rocío Flores a falta de tener sus dos abuelos paternos, pues, vamos, materno y paterno, sus dos abuelos, pues creo que es genial que tenga a Ortega Cano como apoyo y referente. Y me ha encantado verlo así, tan sumamente unidos y hablándose con ese cariño. Creo que ella lo necesita sin duda, incluso creo que Ortega Cano para ella es una persona muy importante. Así que bueno, hasta aquí lo dejamos, nos vemos como siempre en el próximo vídeo, suscribirse al canal si os interesa el contenido y dar me gusta en apoyo al trabajo. Nos vemos muy pronto. ¡Gracias!